¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Amigos, ¿les interesa o necesitan bajar de peso? ¿No saben cómo iniciar la pérdida de peso? ¿O no saben cómo sino por qué se sienten poco motivados? Bueno, pues hoy te traemos famosos que bajaron de peso de una manera sorprendente que al día de hoy es difícilmente reconocible. Sabemos que muchos se excusan de que se trata de famosos con bastante dinero para pagar todo tipo de nutricionistas, entrenadores y demás. Pero para perder peso como ellos lo hicieron, se necesita más que dinero, se necesita voluntad. Así que hoy te hablaremos de 6 celebridades que lograron perder peso para que los tengas presente en tus dietas y entrenamientos. Alec Baldwin Bajó 30 kilos Es un actor que sufre diabetes tipo 2, por lo que tuvo que cambiar su dieta. Aunque fue por una razón desafortunada, la pérdida de peso le favoreció como ningún otro. Con una dieta sin azúcar y baja en carbohidratos, no solo mejoró su salud, sino también su figura. Además, con esta dieta y un poco de ejercicio, perdió 30 kilos en solo 4 meses. Por si fuera poco, gracias a su régimen alimenticio, conoció a la que hoy sería su esposa, su instructora de yoga y especialista en estilo de vida saludable. Otro más Zach Galifianakis Bajó 25 kilos Sorprendiendo a todos los presentes en la alfombra roja El actor mostró su cuerpo delgado que le tomó 6 meses de duro entrenamiento y rigurosa dieta Con la ayuda de un nutricionista y su entrenador en todo su momento, Galifianakis hace hincapié en el consumo de la garcinia cambogia, que es un estimulante natural del metabolismo que suprime el apetito. Otro factor de su éxito en su camino a la pérdida de peso es que dejó por completo el alcohol. El otro más Seth Rogin Él bajó 30 kilos A pesar de que su carisma provenía de su robustez y su humor, el actor del film Virgen a los 40 perdió 30 kilos después de terminar su dieta 5, factor de Harley Pasternak. Esta dieta es perfecta para los hombres ocupados como Rogin, pues además de hacer ejercicio, la dieta incluye 5 comidas saludables al día. Estilócrata El quinto es Dr. Dre Dr. Dre Y por último, Adele. Adele bajó 65 kilos. Sin duda, Adele ha sido la sorpresa de este año en cuestión de pérdida de peso, pues la cantante británica que alcanzó su éxito por su poderosa voz y canciones enigmáticas, ha perdido 68 kilos en los últimos meses. Adele bajó de peso siguiendo la dieta Sirt Food creada por los nutricionistas Aidan Joggins y Glenn Matten, en donde implementan un régimen alimenticio que consiste en eliminar alimentos básicos para lograr resultados visibles. La base principal de Adele fue la comida Sirt, alimentos ricos en enzimas, sirtuinas, que regulan varios procesos biológicos en el cuerpo, como el envejecimiento celular, la inflamación y el metabolismo. Es una dieta muy efectiva. Estos fueron las 6 celebridades que tuvieron una sorprendente pérdida de peso. Motívate con estos famosos, no estás solo en tu camino de la pérdida de peso. Así como ellos pudieron con trabajo duro, instrucción profesional y mucha fuerza de voluntad, tú también lo puedes lograr. Sin más, gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente video, Estilócrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes como Instagram y Facebook. Como saben, estamos compartiendo recetas para que no se desanimen ustedes en esta cuarentena. Y hoy les vamos a enseñar a hacer un agua de limón sevillano, para que te refresquen muy bien. Es muy sencillo, pero les encantará. Parte algunos limones, ponlos en la licuadora con todo y cáscara. Agrega azúcar y leche evaporada, hielo, cuela. Y agrega ralladura de limón. No te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!